El plan inteligente es un plan que existía desde las administraciones anteriores. Nosotros una de las cosas que estamos planteando en esto que te decía de abrir la cabeza de UTE y ver que hay realidades que vinieron para quedarse como estos picos de calor en el norte del país y ustedes en el oeste también en el litoral, Salto nos planteó, Artigas nos plantea, que bueno, que tienen momentos en el verano donde estamos planteando desde hace meses que UTE piense una realidad tal vez distinta, tarifaria, porque cuando ustedes tienen consumo por temas de calor no tiene que ver con confort, tiene que ver con necesidades por las altas temperaturas de determinados departamentos. Entonces creo que estas tarifas que ya existían y que está bien que sigan existiendo con el tema de las tarifas inteligentes que ya estaban en las administraciones del frente, lo que hizo fue aumentarse los días o los horarios dentro del día que tienen un mayor beneficio, pero entendemos que bueno, que tenemos que seguir repensando productos, opciones para la ciudadanía que realmente vayan recogiendo la realidad de lo que está viviendo el país por temas climáticos. Entonces bueno, también pérdidas de tarifas que tuvimos como la tarifa básica, que fue una tarifa que se creó por temas de eficiencia energética, pero que después el Frente Amplio como era tan beneficiosa en lo que pagaba la gente y además beneficiaba el 70% que estaba en el interior del país, jubilados, pensionistas, parejas jóvenes que se mudaban, había resuelto no eliminarla. Y en este directorio se eliminó, no existe a partir de enero del 2022, supuestamente porque se canjeaba por el bono social, cuando el bono social va a un conjunto de ciudadanía distinta a la que tenía la tarifa básica. Entonces creo que tenemos por delante seguir discutiendo temas tarifarios que a la gente le están pesando, hemos propuesto que la tarifa básica vuelva a los jubilados y a los pensionistas y a los estudiantes, no se ha votado. Así que creo que tiene que ver con esto de seguir escuchando en territorio y seguir haciendo propuestas a nivel del directorio NUTE.